Ye 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 Dímelo coun Ye Una vez Ya me imagine todo lo que tengo hoy en día Yo no sé cuánto durará pero sé lo que me guía Solo honrales Tú solo honrales Hablo en nombre de los que pensaban Que la vida está cabrona pero nunca no importaba Tengo par de planes, tú no tienes coordenadas Tengo la mirada fija por la puñalada Ya lo sé, ando con los míos, no oiré Como dice Dani, tienes que salir para volver Porque el barrio mismo abraza, yo siempre lo abrazaré Ahora vivimos en un sueño, yo mi vida la creé Déjalo, sabes por qué el color del pelo Siempre me lo cambio cuando sale un hit nuevo La suela está limpia, te parece de estreno Estoy en el estudio, todos los días entreno Todos los días llego, nunca me duermo en el juego El tablero estaba un blau, yo lo puse recto de nuevo Tuve frío, estaba al lado, pero nunca fue en el cuello Y ahora estoy subiendo el doble de lo que ofrece tu seno Y yo soy el de la nueva y voy a permanecer Y aunque brille en mi cadena, nunca olvido crecer Y el hotel no prende yo Porque papá Dios sabe que es mi confío Y vos también es mío Y pueden llegar pa' lo que yo naceo Y otra vez Yo me imaginé todo lo que tengo hoy en día Yo no sé cuánto durará Pero sé lo que me guía Solo otra vez Un solo una Pa' aquel que comió de mi plato y ahora difama Se olvidaron cuando yo les difama Por eso es que ando concentrado en mi nirvana En el estudio 24 buscando mi lana Pa' estar dos años en rodeo dry con mi dama Con cara de gitana comprándole Prada Pa' estar dos años en playa de Hawaii con mis panas Y una habitación en el Rush Palace Stay focus, 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 bro Y siempre ten orgullo y ten honor Porque en la vida manda cash, money talks Y todos esos charlatanes caen como dominó La noche loca, ten ojito, hay diablos en los clubes Y en la calle quien lo mueve no curra los lunes Quita los cuervos del camino y al fiel lo mantuve Y todas las equivocaciones me hicieron inmune Y es que estuve aprendiendo y regando como pude Marcando como cristiano en la Juve En el armario 20 pares, algunos ni el trené Si tú lo quieres, niño, dale Y es que estuve aprendiendo y regando como pude Brillando como los chicos en el túnel Siempre con los míos, cojones y fe Si tú lo quieres, papi, solo órale Yo me imaginé con lo que tengo hoy en día Pero yo no sé cuánto duro ahora Pero eso es lo que me guía Tú solo órale Tú solo órale ¿Qué pasa si tú los intentes? Qué pasa si tú Gracias.